Atentos al objetivo El gaso está avanzando Pero soy esta mierda puerta, no tiene Todos en la zona, maniobrando Hostil, maniobrando Listo para más Hostil, maniobrando No tengo una puta placa, weón No tengo bala, tengo una mierda, weón El gas, weón, no tengo nada, weón Ah, mira, aquí anda Calma, esto, a ver Calma, bala de aire, mata Tiene unas gramadas, tiene una gramada Tiene una atordidora Estás entre los diez, ya casi terminas De tercera zona Carame Avancemos al lugar objetivo No, vale, es que no tengo balas, weón Tengo puras balas de Puras balas de, como se llama De fusil, marico No, ahora pido balas, weón Está aquí enfrente, weón Corre, mata, corre, corre Mata, ayúdalo Precordame que aquí se ha descubierto, se ha descubierto No, no, estoy cubierto, estoy cubierto Pero si no me ayude, me muero Ayúdalo, ayúdalo No, ya, ya, no, venga No, ya, no, de verga Y me caerán unas placas, ni balas ¿Tengo placas? Nada, ni balas, ni nada Tengo balas de aire que tiene De medio calibre, localizada Intentos al objetivo Maldita sea, huevón Uy, bueno, ya no, me dejó tercero Me tercero, bueno